¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Tales of Fantasia. Vamos a ver si nos acabamos la cueva de Bolt. Creo que estamos muy cerca del final. Diría que es a lo otro lado de esa puerta, probablemente. Pero al ir a cargar la partida me he dado cuenta de que tenemos a Kles hecho mierda. Así que vamos a curarlo primero. Esto no se enciende. Supongo que esto es... Sí, no se le da emergencia. Vale, tengo que mantenerlo encendido tal vez. Una mecánica un poco horrible teniendo en cuenta que está todo lleno de lagartos para que no pueda acercarme a la puerta. Vale. Uy, esos cofres. Bueno, no se abren con esto. Tienen pinta de que estamos cerca del final. Voy a quitarme el anillo de energía. Y vamos a ponernos... ¿Qué era el otro que tengo? La vida. Pues supongo que... Tengo algo que reduzca el daño eléctrico. Rayotractor. Supongo que el anillo este no reduce el daño, pero bueno. Algo es algo. Vamos con Clark para este combate. Supongo que sí. Efectivamente, era Bolt. Hostia, que feo es. ¿Eres Boltio? Eso. Bolt... No. Boltio. Bueno, nos habla en binario. ¿Qué está diciendo? I owe you. O sea, corazón. I owe you. Corazón. Qué bueno que nos pegamos. A ver. Entonces... ¿La color adivina? El eléctrico, ¿no? Supongo... El aliento que era. Ya no me acuerdo. Vamos a probar a tirar cosas. Tú tienes el super... La maza esta. Vamos a tirarla aquí a ver si funciona. Y tú, Clark, vas a usar a... Maxwell, que... Bueno, lo echamos ahí. Me están reventando. Pero... Vale, vamos a hacer eso otra vez, Clark. Si podemos. Arche. Esto... Creo que ha funcionado. Y tú vas a usar a enfermera. Toma, hostia. Vale, sí. 1500 a todos. Ahí no me ha quedado claro si todos hacían... Vale, eso funciona. Lo cual, guay. Vamos a tirarnos velocidad. Clark. Supongo que técnicamente podemos usar lo que queramos. ¿Nomo igual hace más daño? No lo sé. Probablemente no. Pero probaremos. ¿Y tú puedes tirar esto? Pues tira trueno. No hace mucho daño. Hemos recibido dos... Dos ceros. Y eso creo que le ha hecho cero a él también. Vale. Bueno. Esto no me he fijado cuánto daño le ha hecho. Y nos hemos quedado en mal sitio. Joder, otra vez no lo he visto. Vale. Eso es peor que Maxwell. Bueno, son muchas. Diría que probablemente sea peor que Maxwell. Vamos a ver. Si esta vez veo cuánto daño le hacemos. Y mint, tú vas a usar otra enfermera. 700 no parece mucho. Pero tampoco creo que tenga mucha más vida. Mira, esto hace muchísimo más daño, Maxwell. Toma, el golpe ese le sienta bien. Vale, vamos a hacernos otro de estos. Supongo que podemos probar con eso. Y nada, con Maxwell deberíamos matarlo. Supongo. Ah, estamos. Teníamos más. Tenía más vida. Era lo que creía que teníamos. Lo que pasa es que tiene el área ese de daño. Pero no debe quedarle mucha vida. Insisto. No sé cuántas veces he dicho ya que no debe quedarle mucha vida. Tampoco me he fijado cuánto daño es un modo de fuego. No sé si lo hemos llegado a tirar. Vale. Pues mira. No mucha experiencia. Pero tampoco ha sido muy difícil el combate, la verdad. Es una cantidad de dinero. Ciertamente. Le sube de nivel. Mint sube de nivel. Encontramos un anillo protector. Otro anillo protector. Otro anillo protector. Un anillo de jade. Vale. ¿Tratas de decirme que estás listo para sellar un pacto de invocación conmigo? Solo dice... Entiendo que esto... A ver. Son... Son 8 bits. No sé... Igual si conviertes eso en ASCII salen palabras. Pero todo el rato han sido palabras muy cortas. No sé qué sería esta palabra en cuestión. Y obviamente no creo que esté traducida. Si es que significa algo. Bueno, lo intentaré. ¿Qué anillo tienes que usar? Pues intentaré con el anillo Sardonic, eh. Que no ha sido Stanley. Espíritus de la magia, os imploro. Concededme el poder de la electricidad. Me llamo Clark. Mirad, funciona. Clark consigue la habilidad de invocar el espíritu de la electricidad. Vol, tío. Muy bien, Clark. Ahora veis los cofres. No podías haberlos visto antes del combate. Arche, ¿alcanzas esos cofres de ahí abajo? No sé por qué sabía que alguien me lo iba a pedir a mí. Pues porque vuelas. Recuerda, Arche. Te estamos vigilando. Así que no intentes robar nada. Cállate. Ni que yo fuera una vulgarratera. Aquí tienes todo lo que había en ellos, Kles. Venga, mujer. No te lo tomas como algo personal. Solo te ha gastado una broma, Arche. Te lo juro, Chester. Te odio mucho. Bueno, tú tampoco eres mi persona favorita, que digamos. Claro. Chester. Entiendo. Ya veo. No sé si Kles algún día, pero... Tú sigue intentándolo. ¿Qué te pasa, Arche? ¡Nada! Estoy perfectamente. Arche consigue un anillo de jade y una armadura de los cofres. Vamos a ver qué es la armadura esa. Por suerte tenemos una forma de salir pitando de aquí. ¿Dónde está la armadura? Mira, tenemos... Estos arcos tengo siete, así que... Colmillo o dragón? No quería transformar varias. Probablemente no sea mala para venderlas después. Túnica estelar. Oh. Rabionis. Ah, que no lo puedo equipar. O ya le equipeé al otro. Vale. Y... Hostia, un tercio. El gasto de PT. Momento. Momento, momento. Es el segundo anillo de jade que me cae. Eh... Arche. Eh... ¿Lo cambiamos? Y tú, Mint... Tienes... Nada. Es Clark, el que tenía... Tienes restaurar gradualmente. Supongo que te podemos poner el otro. Y gastar un tercio. No parece... No parece mala cosa. Porque, en general, gastar un tercio va a hacer que se curen. Todo. Entre un combate y el siguiente. Bueno. Viendo cómo está ahora, no. Pero claro, hemos jugado contra un boss. Pero mal iría el combate si contra un boss nos gastamos todo el PT. Y no tengo una forma de recuperarlo. Vale. Eh... Pues nada, bueno, vamos, ¿no? Estoy pensando dónde deberíamos ir. Bueno, vamos a empezar por esto. No recuerdo qué vendían en el sitio este. No sé si vendían... Bodeas rúnicas. Era lo que estaba pensando. Eh... Uy. Quita. Quita. ¿Dónde está el vendedor? ¿Eras tú? Mmm... No, rúnicas no. Bueno, pues que estoy por culo. Quiero mirar. Vale. ¿Teníamos una espada más? ¿Se habíamos sacado? No, tenemos damascos. Eh... Este tipo fuego. Pero es un arma de... O sea, no es muy cortante. Pero bueno, no sé. Se la pongo. Y tenemos la... Túnica. Estelar. Defensa 55. Vale. Esto le mejoraría a Clark. Pero creo que le mejoraría a todo el mundo. Sí. No sé a quién ponérselo. Espera. ¿Lleváis esto? ¿Cuál de los dos? Bueno, a Clark probablemente no se la pondría porque... No está... O sea, es más bien ponérselo a Mint o a Arche. La cosa es... Si a ti le pongo esta... ¿Salís ganando vosotros con esto? No. Vale. Es la que más ha ganado. Vale. Pues se la pongo a Arche que, bueno, está atrás del todo. Y, oye... Pues yo qué sé. De vez en cuando le pegan. O sea, cuando le pegan es un desastre, desde luego. Bueno, ya me habéis dicho muchos. Que en los otros Tales... O en cierto momento. No sé si en el siguiente ya directamente. Pero bueno. Que lo que pasa es que más adelante... Ves los combates. Que hay combates que no puedes evitar. Pero generalmente ves los combates. Antes de comértelos. Y puedes evitar a los enemigos. Lo cual... Pues... Francamente... Guay. Porque... Porque con esto... O sea, es aquí sufrimiento. El caso es que el juego tiene muchas cosas que me gustan. A ver. En términos de trama y eso... Hay un problema cuando vas a juegos clásicos. ¿Vale? Como este. Es decir, de esto. De los 90 o de finales de los 80 y cosas así. Que es... Dice... Joder. La verdad es que las tramas son un cliché de la hostia. Pero... Si lo piensas... Tampoco había... Bueno, iba a decir que tampoco había tantos. Pero... Ya para este... Ya había unos cuantos. No. Estoy tirándole algo que no tengo que tirarle. Esto no les va a hacer daño. Mi vida es dolor. Casi. Oh, le dio. Estupendo. Y esto... O sea, aquí el sistema de combate tiene cosas que están guays. ¿Vale? No es el primer juego tampoco que tiene combates así como en tiempo real. De este estilo. ¿Vale? Me suena a otro de Super Nintendo también. Cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza. No caigo. Como se llamaba. Y... Bueno. O sea, el caso... Incluso... Yo era que incluso en... ¿Puede que en Mega Drive hubiera alguno? Bueno. Que incluso... O sea, sé que te puedes ir a MSX y... Ahí me suena... Creo que es de MSX. Un juego de zombies. Que también tenías la vista por arriba. Y luego cuando entras en combate. Lo ves en lateral. Y disparas. Una pistola. ¿Vale? O algo así. Es un juego un poco... No caigo ahora. Bueno. Pero que... Que es algo que se hizo en más juegos. Estoy moviendo mucho las manos. Como si pudierais verme. Lo que voy es que este... En general. Tiene ideas para hacerlo un poco bien. Un poco más activo. ¿No? Con cosas como... Ah. Hay enemigos volando. Entonces tienes que saltar. Y cuando saltas... Pues... Pues eso. O sea, es... Pues guay. No. Pero... Ah, vale. Que esto les cura. Se me había olvidado. Se me había olvidado que... Que los dinobichos son... Son una puta mierda. Mira, nos vamos. Bueno. Pero por ejemplo... Tienes lo del salto. ¿Vale? ¿Cómo funcionan los saltos? Pues tienes que estar a distancia... ¿No? Del enemigo. Y entonces... Puedes hacer un salto. O puedes atacar... Según como vayas... Haces el salto y pegas al caer. O haces el salto... Hacia arriba. ¿No? O sea... Todos los saltos son hacia arriba. Pero haces el salto atacando hacia arriba. Quiero decir. Pero claro. Tienes que tener distancia. ¿Vale? Pero por ejemplo... En ese combate... La forma de controlar eso... Es un cristo de la hostia. ¿Vale? Así que he decidido pirarme porque... Porque paso de ese combate. ¿Vale? Entonces como que está la cosa... Pero no sé si es que se quedaron sin botones en el mando... O si simplemente no... No sé. No... No lo limaron bien. Pero bueno. No sé. Tengo ganas de ver cómo... Cómo resuelven los siguientes juegos algunas cosas. Yo he entendido que... No todos los combates... De todos los juegos... Están igual de bien resueltos. Y que... Juegos posteriores... Hay algunos mejores y otros peores. En cualquier caso... Estamos en Euclid. Vamos a ver si vamos a... A hablar con el Stanley ese. Que creo que era lo que queríamos hacer, ¿no? Claro. Sí. Necesitábamos las pilas... De voltio... Para hacer funcionar... Para poder volar... Albanista. Para lo cual... Tengo que entrar en... Algún sitio. Por cierto... Por lo visto... Una cosa que no he hecho... Ha sido comprar equipo. Yo juraría que sí. Que he comprado... Las cosas. Particularmente para Chester. O sea... Vale, a ver... Para que nos intentamos... De aquí puedo comprar la Maya de Mitril. Y esta ya la tiene. Esta es la que lleva, creo. ¿Puede llevar un yelmo? Voy a comprar uno, pero... Y tiene el arco bueno. A ver... Cambiar. Vamos a cambiar a Clark un momento. No puedo llevar nada en la cabeza. Y lleva... Ah, no. Lleva la Cota de Maya, ¿no? La Maya de Mitril. Ah. Y el arco... Tenemos el mejor arco. Creo que podemos llevar... Porque... El arco corto ese es una mierda. Vale. El arco compuesto lo compré aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues podía haber... Cambiado la armadura. Pero sabía que había pillado el arco. De todas formas, lo que voy a hacer va a ser... Venir a la tienda donde podemos comprar botellas rúnicas. Es esta, ¿no? ¿Es aquí o esto es solo comida? Botellas rúnicas. Vale. Vamos a ver una cosa. Este inventario es una mierda. Francamente. Esta escoba la puedo vender. No, no tiene... No tiene nada raro. Espadas largas valen 70. Este no me sirve. Te lo llevo. Esto no quiero. Este lo quiero vender. Vale. No, esta la puedo vender. Da igual que tenga un elemento. Porque... Se la vamos a guardar, por si acaso. Esta es un poco muy vieja ya, ¿no? Quiero decir, 150 de daño. Se queda muy atrás. De hecho, probablemente a la lunar debería venderla también. Es que no sé. O sea... Claro, tengo las dudas. No rollo... Bueno. Si esto hace el doble de daño, es mejor que lo que llevo ahora. Es que no sé si eso es lo que llegaría a hacer a alguien a quien le afecte. Desde luego, esto, por más que haga el doble de daño eléctrico, no sé yo. 200, 200 y de tierra. Creo que la puedo vender. Esto era agua y aire y esto era fuego y tierra. ¿Ves? Habría tenido bien... Habría tenido... Habría venido bien. Joder, no sé hablar, chaval. Conseguir una eléctrica. Una eléctrica. Pero bueno. ¿Cuántas estas tengo? Solo una. La mega alabarda... La voy a vender ya. El arco corto lo vendemos. Esto es caro. Lo voy a vender aquí todavía. ¿Cuántas tengo? Seis. Vale. Hay un arco no... O sea... Vale, voy a vender dos arcos de estos. Porque valen 50.000 sin identificarlos. Y me diréis... Claro, es que la cosa está... Vale. En que valen 50.000 sin identificarlos, pero no sé si esto es random. Rollo, cada vez que identifico uno de estos arcos puede ser un arco corto o puede ser otra cosa. Segundo. Perdón. No sé si eso puede ser, en plan, puede salir cualquier cosa y entonces esto es malísima idea. Seguro que me lo hacéis saber si estoy cometiendo un grave error. Estos se venden más caros más adelante. Creo que 300.000 me habéis dicho. Vale, aquí tenemos arcos. Vale, estos... Vale. Estos. Estos no tiene sentido... Convertirlos. Ahora cuando venda los otros, de 50.000, descubriré que una vez pasados las botellas rúnicas son 300.000 o algo así. Vale, y estas espadas son espadas largas seguro. Vale. Entonces, vamos a comprobar. Que ahora tenemos huecos por todas partes. Vale, tenemos un arco y dos espadas. Dos espadas. Ballesta de agua. Y... Son colmillos de dragón. Vale. Creo que los colmillos de dragón son más caros que las... Runas sagradas, ¿no? A ver. No, runas no, coño. Botella sagrada. Botella rúnica, que me diga. Estos son 3.500. Entonces, ahora tenemos... A ver si encuentro... Comido de dragón son... Sí, hemos sacado 2.500, ¿no? Eran 25.000 cada una. Creo. ¿Y la ballesta de agua? A ver si la encuentro. Porque la ballesta de agua... La historia... Era que... No, para que le ha ido la ballesta de agua. Estará arriba del todo. 70.000. Vale, tendría que haberlas convertido primero, entonces. Supongo que entonces las que valen caras siempre renta más. No la he vendido. Vale, ok. He hecho... He hecho eso ahí. Vale. Bueno, pues ya vamos a haber sacado un poco más de pasta. Cualquier caso. Formación. Cambiar... Uy, deshacer. No. Cambiar a Chester un momento. Porque no sé... Ah, el memorándum vino después. Rabionis es mucho peor. Así que lo podemos vender. No sé cuánto dinero tengo. Debería tener... Sí, casi medio millón. Pero podría tener más. Podría tener más. Si... Supiera cómo funcionan las cosas. Bueno, tenemos ahí cosas para vender, de todas formas. Pero podemos vender cuando haga falta. A ver, ¿dónde coño estaba Rabionis? Está por abajo. Y ya está. Ahora no, son 5.500. Lo voy a vender ya, porque lo mismo. Tiene muy poco daño base. Ese entorno es separado. No voy a vender el arco compuesto, porque... Le hemos puesto una ballesta de agua. Y seguro que todos los enemigos son de agua. O algo así. A ver, ¿dónde está Rabionis? Tío, no lo encuentro. He debido pasar por encima. Ahí está. Son 16.000. Yes. Vale. Bueno, pues ya hemos... Hemos hecho otras cosas muy importantes. Ahora solo tenemos que encontrar... No me acuerdo dónde estaba, la verdad. Tenemos que ir al... ¿Dónde estaba el centro de investigación? Ahí. Vale, ya no están los guardias. Así que ya puedes invocar a Voltio. Sí, dame un segundo. ¡Volto! 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 A ver... Vol, tío. Necesito tu ayuda para hacer que las rapaces reales vuelen. Clarth, ¿seguro que te entiende? Bueno, eso creo. Arche, deja que Voltio aumente el poder de tu escoba. Vale. Bien, ahora deberían funcionar. Mirad esto. Le abrigo algo en el cinturón. ¿Qué es? Calla y mira. En la cápsula. ¡Ah, dónde han ido! ¡Guau! Esto es el pa calado, en el que podrás meter a todas las rapaces reales y así llevarlas contigo a donde vayas. Es un gran invento. Recibís el pa calado. ¿Será el Wink Pack? Gracias, Stanley. Bien, ya estamos listos. Nos encontraremos en Albanista. Yo me adelantaré para hacer saber al rey vuestra llegada. ¿Y cómo te adelantarás? ¿Si tenemos nosotros los cuatro rapaces? ¿Y tú no puedes ir en barco? Nos veremos muy pronto. Por favor, permitidme que os explique mi magnífico invento. Los rapaces reales son un sistema de vuelo ligero y compacto. Utiliza de aceptar para despegar. Puedes hacer esto en cualquier punto del mapa. Durante el vuelo, dirigid las aves con el mando direccional. Los hace aceptar para acelerar. Podéis usar objetivo para disparar cañonazos. ¿Qué? 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 Os hace cancelar para aterrizar. Podréis calcular a dónde vais a a aterrizar mirando vuestra sombra en el suelo. ¿Quieres que os lo explico de nuevo? ¿No? Muchas gracias, Stanley. Si alguna vez tenéis algún problema con las rapaces reales, traedlas aquí. Gracias. Eres muy mono para ser un empollón, ¿sabes? Vamos albanista. ¿Por qué habría que disparar? ¿Cañonazos? Bueno, como en todos los juegos en los que pasa esto, no vamos a ir albanista. Sería de locos ir directos albanista. Nos acaban de dar la forma de movernos por el mapa como nos dé la gana. Así que vamos a explorar un poco. No sé si merece la pena. Ahí está. Ah, es verdad. Con... Uy, Dios mío. Oye, esto dice que... Me ha engañado. No puedo disparar cañonazos. Un momento, ¿cómo voy para atrás? Me ha parecido que iba... Ah, puedes... Ah, si mantienes pulsado... Creo que estos son los cañonazos. Que no son cañones. Vale, aquí tenemos Venecia. Pero, por ejemplo, aquí, mirad. Tenemos cosas. ¿Qué es esto? ¿Esto no es albanista? Tal vez debería ir albanista de todas formas. Estoy pensando... Uy, tenemos aquí otra cosa. Que si vamos primero al albanista... Igual tenemos equipo y cosas para hacer y vender y todo eso. Lo que acabo de hacer, pero otra vez. ¿Esto qué es? Espérate. Esto... No, esto es Midgar. Esto es Midgar, ¿no? Con lo cual albanista está... Es difícil ver... Es difícil aclararme con... Estoy mirando el minimapa, ¿vale? Para esto. Esto de aquí es Venecia. No. Espera, ¿Venecia? Sí, ahí está la casa. Vale. Esto es Venecia. Y de Venecia iríamos así. Y... Bajas aquí. No aquí. ¿Esto es albanista? Sí, ¿no? La leyenda dice que los ancestros de Thor capturaron a Aska, el espíritu de la luz. Es difícil imaginar que alguna vez hubiera un país con tanto poder. Vale, Aska. Queremos a Aska. Por lo visto, si no hablas con la gente, ¿vale? Por ejemplo, si recordáis una nos dijo, ah, los unicornios no se aparecen a las que no sean vírgenes y puras. Pues si no hubiésemos hablado con esa señora, el grupo nunca se habría separado por el tema de las vírgenes y puras. Vale. Y hay otras cuantas cosas como esa que básicamente tienes que hablar con la gente. ¿Quiénes son estos? Quieren nadar por el ancho océano. ¿Está alguna vez en el país de los ninja? La entrada está en algún lugar al noroeste del bosque de Trento. Está en la casa de alguien. Una vaca. Bien abierto, no hay nadie. ¿Habrá otra vez? ¿Habrá una carrera? ¿Otra vez? Los precios varían de pueblo en pueblo. Si compras barato y vendes en sitios más caros, podéis ganar un buen dinero. ¿Quieres quitar de...? Ah, no, no hace falta. ¿Es comprar algo? No lo sé. ¿Qué me das por los ojos de gato? ¿Es aquí donde los vendo? 125.000. ¿Será en Midgard? A ver, entiendo que... Me pregunto si... Las botellas siguen valiendo lo mismo. ¿Enero físico o antipetrificación? Es caro, pero necesario. Voy a pillar uno. Al menos. Para... Para... Para que les... Cuando toca... Toca mucho. Vale. Así que... Un momento. Hay otra persona con la que hablar. Tú. Tienes una cazuela para hacer Odden. Vale. Cuidado. Vale. Nos están diciendo un montón de ingredientes para hacer Odden. De ese. Ey, inténtalo. Vamos a celebrar la... 28 edición de la Maratón de Albanista. ¿Por qué te apuntas? ¿Intentas ganar alguno de los premios? ¿Qué te parece? Sí. ¿Quieres que te explique cómo funciona esto? Sí, a ver si he cambiado. La carrera consta de tres vueltas a lo largo del perímetro de la ciudad, teniendo que recorrerlo pegado a los muros. Si quieres abandonar, ven ahora conmigo. Permite abandonar la ciudad ni entrar en ningún edificio durante la carrera. ¿Quieres que te describa cuál es exactamente la ruta? Sí. De acuerdo, te lo enseñaré. Vale, pon mucha atención. O sea, está aquí, esta línea amarilla, en esta línea amarilla, al este del pueblo. Aquí has de dirigirte a la avenida principal. Vale, está en la misma ruta, ¿no? Ve hacia el oeste, pegado al lado norte de la avenida. ¿Sigues? Ahora vas por encima de los árboles. Vale. Sí, siendo la misma ruta. Cuando llegues a esta calle sin salida, empieza a girar hacia el norte. Empieza a girar hacia el norte. Vale, es la misma ruta. Ahora te metes por ahí. Vuelve de nuevo al sur. Al final no lo saqué, pero ahora no lo tengo fresco. O sea, la ruta creo que sí, la puedo hacer. Pero no sé si tengo las manos como para ganar. Vale, ahora tienes que ir por aquí y pasar por debajo de los árboles. Pero deberás mantenerte al sur esta vez. Eso es. Vale. Y ahora subes. Aquí es donde el chaval tiene problemas. Por último, solo te queda volver a la línea amarilla. A ver, igual. Igual es que estoy mayor. Vale, ahí por las escaleras. Igual es que estoy mayor. Vale. Pero yo no veo ninguna puta línea amarilla ahí. O sea, veo manchas amarillas en las piedras, pero no veo una línea amarilla. Eso es una vuelta. Si te salgas del trazado, sabes que es calificada. Necesitas que... No. Que empiece la carrera. Ech, sería nula. Perdón. Que empiece la carrera. Dos. Uno. No, mierda. Dios puto, niño. ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Dios puto, niño. No puedo. Mierda. Hay veces que el juego te guía un poco. Cuando te chocas contra una pared y hay veces que no. Pero madre mía, estoy súper lejos ya. No creo que pueda. No. Es que no sé, si llegas aquí segundo, o sea, yo qué sé. Vale, vamos a hacerlo otra vez. Creo que puedo. Vamos a ver. Si no, yo lo haré fuera de cámara como la otra vez. Joder. A ver. Mierda. Hola, ¿qué ha pasado ahí? Tío, esos mongolos, en serio, dan un asco. Están siempre en medio. Puedo, 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 puedo. Está posible, está posible. Bueno, ya no, creo. Bueno, no lo sé. Si apuro aquí. Me he apurado. ¿En serio? Tío. Ah, Dios santo. Qué Dios. No me gusta esta carrera. No me gusta. No me gustaba antes, pero el caso es que una vez la haces, solo tienes que mantener, ¿vale? Si empiezas primero. Pero hay un par de veces en las que es muy fácil chocarte con el mongolo este. Por ejemplo, ahí. Que claro, es la cosa de la carrera, porque si no... Joder, tío. Y hay partes que no ves. Estás detrás del muro. Es que cuando tienes que reajustar la ruta, por ejemplo, tío, odio, odio eso, porque ahí va súper lento y es el momento de pasarle, ¿vale? Pero es difícil saber si vas a tocarlo o no. Ya está. Guau, has ganado elige tu premio. Veamos. Banderín, piqueta de plata, arco y arco. ¡Oh, Dios santo! Seguir, solo puedes... Solo puedes, si no me equivoco, solo puedes, como se dice, ganar tres veces. Entonces, no sé si merece, por ejemplo, porque sé que de la primera parte, por ejemplo, de las cuatro cosas que podías llevarte, solo el ojo de gato era relevante y era porque vale un montón de pasta en este tiempo, vamos a decir. Pero en el futuro, o sea, en el presente... Supongo... Que banderín... Vamos a pillar el primer arco. Vuelve y echaremos la revancha. Bueno, está en verde. Eso es bueno, ¿no? Para esta de fuego. 800 de ataque. Creo que ha estado bien. Creo que ha sido una buena idea. Vale, es igual. Pero en fuego. Vale, vamos a llevarla de fuego por ahora. Bueno, como no estoy seguro de las otras cosas, por el momento no vamos a hacerlo más, pero creo que podemos hacer dos carreras más. Soy aristócrata. Nada, gracias. Muy interesante. Señora. Espíritus mágicos protegen tanto a los hogares como a los propios invocadores. Vale, bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos una gran variedad de armas a la venta. ¿Algo que quiera comprar? Lanzafilosa. Triturador. Es para que consume... Consume tus puntos de técnica, pero aumenta la cantidad de críticos. Tiene menos ataque, creo que llevo. Y tienes una espada sin identificar. ¿Por qué? ¿Por qué tendrías una espada sin identificar? Vale, queremos la varita sagrada. El arco doble. Voy a pillar el arco doble. Es barato, tiene mucho ataque y no es elemental. Y esta seguramente esté bien. Vale. Aunque tenga menos ataque que lo que llevo. Lo voy a pillar. Me acabo de quedar en la miseria. Vale. Con eso puedo vender el arco compuesto. Y quiero... Siento que esto va a ser una estafa. Una estafa de la hostia. ¿Dónde estaba? Teníamos esta espada. Sagrada. Suena bien. Vale. Esta tiene más cortes. 480-480. Damascus. Parece el mismo estilo. O sea, es una espada de cortar. En lugar de... Esta que esté a atravesar. Un estoque, supongo. La otra opción es la lanza filosa. Voy a llevar la espada sagrada. Y bueno, vamos a ver. Tenemos... De hecho... Ya, para Chester. En lugar de llevar una de las de fuego. Vamos a llevar el arco doble. Le baja el daño, pero dispara dos flechas. Que vendemos las mejores armaduras del mundo. Del mundo, eh. Vale, aquí hay 100.000. 120.000. Esta es la que llevamos. Lazo festivo. Esta es la que llevamos. Uff. Bueno. Hemos hecho bienvenido aquí, de todas formas. Antes de ir a hacer cualquier mazmorra o lo que sea. Porque esto es... Vamos a llamarlo gratis, ¿vale? Guanteletes. Así resulta que podía llevar guanteletes. Ah, y espera. Y Arche. Arche tiene un lazo nuevo. Vale. Pues podemos vender un montón de chatarra ahora, ¿no? Un episodio un poco... Se nos ha abierto todo el mapa. Vale. Así que lo que vamos a hacer va a ser acabar de mirar al urbanista, supongo. Y... Y... A ver. Lazo plisado. Y... Y nada. Que ya... No sé. Este episodio no creo que hagamos mucho más. Es lo que quiero decir. Vale. Pego de maya. Vamos a vender. Son... Ah, creía que eran 120.000. Estaba muy contento. Voy a... Creo que voy a vender damascos porque tenemos otras armas ya que hacen más daño. Para lo mismo. Es decir, para... Daño no elemental. Tenemos la lanza filosa, por ejemplo. Así que... Probablemente sea... Te bien. Tal vez... Lo sé. Bueno. Tenemos el castillo por ahí. Tiene castillo urbanista, sí, ¿no? Hay que decir vosotros. Me aburro. Damos buenos... Si os ponéis en el puto medio es lo que pasa. Estoy intentando recuperar las tres armas de las antiguas Thor, Oredin y Fenrir. Son un anillo y dos espadas. Creo que una de ellas estaba en Friskill. Pero fui allí y no la encontré. Vale. Estará allí. No sé dónde está Friskill. Pero es posible que sea esa ciudad que estaba en un paramo nevado en el que hemos estado hace dos minutos mirando y diciendo... Uy, ¿qué será eso? Podría ser Friskill. Que sería un sitio al que estaría bien ir con nuestras armas de fuego. Tenemos un arco de fuego. Tenemos una espada de fuego. ¿No? Voy a por caramelos. Quiero a Davos Muertos. Me encanta hacer tortilla. Los mejores huevos son los importados de la aldea Olive. Las yemas son enormes. Últimamente los precios están subiendo de forma exagerada. Bienvenidos. Hola. ¿Qué vendes? ¿Vendes algo que quieras? Vale, dos. No parece... Bueno, supongo que puedes llenarte el inventario de caballa. Pero lo más eficiente parecen las manzanas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tardas mucho en hacerlo con manzanas, pero... Gracias por su compra. No hay de qué. Tenemos algo más en urbanista. Como si llegaba ahí abajo, por aquí. Oh no, han desaparecido todos mis archivos. ¿Eh? Macía. Creo que necesitamos algo. Ay, debería haber comprado más. Vamos a rellenar esas. Una de estas. Apuntas. Purgantes. Vale. ¿Qué tenemos aquí abajo? Estando la... Meio aventureros. ¡Musicote! Uf, creo que he caído demasiada cerveza. El desierto de Freeland, cerca del volcán Hay una torre muy antigua Esa solía ser la capital del país de Odín Algunos espíritus mágicos son fáciles de encontrar Otros no pasan mucho tiempo en nuestro mundo Y no se les puede invocar Me pregunto dónde estarán estos Los náros fueron los mejores herreros del mundo Perdón, los mejores herreros que el mundo ha conocido Hay muchos secretos y tesoros en las minas de Moria Tendremos que volver El vuelo era un gran pianista Yo también toco el piano, pero ni pareció lo bien que él lo hacía Ya, pero no lo estás tocando ahora A pesar de que la música está sonando No, gracias Hola, guapetón, ¿te atreves a pasar un buen rato conmigo? Vaya paro de guarra Creo que me he saltado un texto ahí Bueno, no me lo he saltado, pero no lo pone Nos han gastado el propio pianista en casa Decidme qué opináis, tenemos suerte de tener aquí al gran Sakuraba Nos hace sentir muy bien A ver Pianista, tocaros algo Está de buen año A ver Pianista, tocaros algo Pianista, tocaros algo Muy bonito Bueno Otra de estas cosas del juego Está mal, nosotros le llamamos El Pierista No tan bueno como el perro, lo que quiero decir Que eso, el juego pues de vez en cuando Hace la cosa de Hacemos el chip de música, pues vamos a usarlo Pero El perro era más interesante Creo yo Por ahí están los puertos Vale, vamos a intentar entrar en el castillo A ver qué pasa ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿Mendigos? No Harrison es nuestro ¿Estáis sordos? Largaos Un segundo Sir Harrison Esta gente son los invitados de honor de la familia real Disculpe Lamento la actitud de los guardias Estos son de los que dependen nuestras vidas No sé Tan solo son unos críos Ya están aquí Runeglom Runeglom Gracias por venir Claro Runeglom Era Es un elfo, ¿no? Runeglom ¿Quién es este tipo? Le conocimos en el pasado Es un gran mago Runeglom Nunca imaginé que te volveríamos a ver Me olvidéis que soy un elfo Y nosotros solemos vivir cientos de años Lamento que nos volvamos a ver en una situación como esta Pero aún así Estoy muy contento de veros de nuevo Me tienes muy bien para hacer 50 años Desde la última vez que nos vimos 50 Claro Joder, tío Es complicado Volvemos para atrás 100 años Y luego 50 años para el futuro, ¿no? Sé que tenemos muchas cosas de las que hablar Pero deberíamos ver a su Alteza primero De acuerdo Pues vamos ¿Qué hay, Alteza? Mi señor Estos son los valientes guerreros del pasado de los que os hablé El rey Luis IX Os agradezco enormemente que hayáis venido Harrison ya os informó Quedaos Ha estado aterrorizando el mundo entero Lo peor de todo Es que domina los viajes en el tiempo Por lo que aún no hemos podido Capturarle Afortunadamente Creemos que hemos encontrado la clave para vencerle ¿A qué se refiere? Una de nuestras expediciones a Thor Arrojó algo de verdad Sobre una leyenda que esperamos que sea cierta Cuéntanosla Hace mil años El mundo estaba formado por tres países Odín, Fenrir y Thor Que gobernaban el mundo entero Tras la destrucción de Thor Odín y Fenrir Entraron en una guerra que acabó destruyéndoles Destruyéndolos Pero hemos encontrado un libro que detalla Donde se encuentran escondidas las armas más poderosas de cada país Y pensáis que esas armas serán capaces de destruir a Daos Si encontramos las armas de esos tres países Podríamos combinarlas para crear una espada con poder para controlar el tiempo Bueno Es mejor no pensar muy Es mejor no pensar mucho En que tres países que estaban en guerra Cada uno creó parte de un arma Que controlaría el tiempo Vale En lugar de No sé Bueno Bien Vale Hay una Un arma Una espada Específicamente Es que además Es que ya hemos estado en una de esas ciudades Y eran Tecnológicamente hiper avanzadas Porque harían una espada Y así evitar que Daos se volviera a escapar A través de otro portal del tiempo ¿Verdad? Exacto Mi equipo de investigación Os podrá dar más detalles Convertirte en una leyenda aquí en Albanista Tras vencer a Daos hace ya medio siglo Parece increíble que estéis frente a mí Aquí y ahora Os mantendré presentes en todas mis oraciones Hace un milenio había tres grandes potencias en el mundo Los países de Odín Fenrir y Thor Competían entre sí Hasta que un gigantesco meteorito Arrasó Thor Los otros dos países acabaron destruyéndose entre sí Cada país tenía su poder materializado en un artefacto mágico Los investigadores del centro de investigación de Albanista Os podrán contar más Es la última esperanza de este mundo Espero tener noticias vuestras pronto El centro de investigación de aquí ¿Dónde estaba? Soy la asistenta ¿Me puedes asistir? En decirme dónde está el centro de investigación Es aquí abajo No, por aquí es por donde entramos Pero claro Harrison nos ha traído aquí Directo ¿Es aquí? No, esta es la habitación de... Sí, me acuerdo Princesa es tan hermosa Oye ¿What? A ver Princesa Mi padre me habló de vosotros Por favor Tened cuidado Muy maja Muy regia ¿Es por aquí? Esto es Seguro que habrá alguien que... A quien se los pueda vender Ok Seguro que la gente de Frisky los pueda ayudar Allí todavía queda en pie Una enorme iglesia dedicada a Fenrir A Fenrir el país Obviamente han aparecido Más y más monstruos y ninjas Que atacan a la gente Igual tienen algo que ver con Daos Han aparecido ninjas que atacan a la gente Pero espera Más y más monstruos y ninjas Bueno Según el libro Las tres armas legendarias Son las espadas Flambert y Borpal Y el anillo diamante Bueno, la espada Borpal, claro Es gracioso que Flambert Sea un hombre propio De espada En Freeland hay muchas construcciones antiguas Que aún están en pie Lo digo por lo de Flambert Porque es un tipo de espada Es como si dijeran La espada legendaria La espada larga Este libro menciona que Origin puede combinar las tres armas Pero Origin no es tan solo una leyenda Todos son leyendas aparentemente Odín vivía en la zona sur de Freeland Que antiguamente fue una enorme praedera verde En Freeland hay muchas construcciones antiguas Que aún están en pie Y espero que la naturaleza Sea capaz de regenerarse por sí sola Bueno Es difícil Todo depende de aquella naturaleza Vale, porque Obviamente Lo que sucede Es la naturaleza Vale O sea Si no Si por lo que fuera Mañana murieran todos los humanos Y el mundo acaba Convertido en un erial Ese erial Seguiría siendo naturaleza Vale No sé Se cree que es una princesa Es broma Estamos cotidiendo sobre Quién será el nuevo amor de Emily Mirad, es él Absolutamente Soy un soldado de Euclid Y he venido para asignar Los rangos correspondientes A los guerreros de la ciudad Ah, es verdad Es verdad Que este nos daba rangos Ahora somos caballeros ¿Es por nivel? ¿Es por número de monstruos matados? Cuando hayas progresado en tus habilidades Vuelve a verme Vale Con patada presa Somos guerreros Muy bien ¿Sirve de algo esto? Me da dinero El título ¿Cómo es guerrero Mejor que caballero? ¿En qué universo? Bueno, en este supongo No solo soy fuerte Sino sabio Por eso Por un momento Caballero No era antes Estoy loco No Es ágil y rápido Por lo que te concedo El título de experto Ah, tengo que elegir Creo ¿Se viene a algún sitio eso? Caballero En cambio Los stats o algo Por ser caballero Por cambiarme el nombre Bueno, no sé Seguro que me lo explicáis también Vale Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Bueno, aquí no Pero vamos a hablar Con el resto de la gente Del castillo Pero Esta es una biblioteca Gracias Los investigaciones Perdón Los investigadores de Thor Descubrieron una máquina Que mide la fuerza Que no podemos ver Con los ojos Creemos que esa fuerza Puede ser una medida De la actividad mágica Muy bien Se perdió la magia del tiempo Thor fue la civilización Más desarrollada Tecnológicamente Que ha existido en el planeta Que cada gente de Thor Poseía extrañas costumbres Y habilidades mágicas Que no podemos llegar a comprender Haciendo espadas La civilización antigua Escuchaba música extraña Se han encontrado Grabaciones indicadas Como gótica Punk Tecno Y hasta hip hop Wow Hip hop Es un simple diario La fecha está medio borrada Ha sido un gran día He conocido al chico más guapo De todos los cursos superiores Tenía que hacerse modelo El único problema Es que cuando estoy Con él Actúo como una pava Porque no puedo controlarme Ay Cristian No te das cuenta De lo enamorada Que estoy de ti ¿Por qué estaría El diario de la princesa? Entiendo En la biblioteca Vale Vamos a seguir Vamos a guardar En el siguiente episodio Supongo que nos iremos Por ahí A dar vueltas Bueno Hemos progresado Aunque No hemos O sea Bueno Tenemos a Voltio Y poco más Pero Bueno Hemos progresado la historia Y tenemos a la gente Más equipada Supongo que Eso Iremos Pues yo que sé A FreeSkill O O otras cosas Que encontremos por ahí Y a ver qué tal En cualquier caso Muchas gracias por haberme acompañado Hasta el final Nos vemos la semana que viene Con más Tales of Fantasia Y hasta entonces Como siempre Adiós